Arroz al horno valenciano Hola, soy Álvaro Martín de Segundo ESOA y hoy voy a preparar un arroz al horno valenciano. Primero echamos un chorreón de aceite de oliva virgen en una cazuela de barro. Se refríe una cabeza de ajo con una hoja de laurel y las costillas de cerdo. Después se salpimenta. Añadimos colorante y pimentón. De mientras, precalentamos el horno a 220 grados. Cuando tengamos el horno caliente, colocamos los garbanzos, la patata cortada en rodajas, la morcilla y el tomate natural. Cubrimos de caldo y lo metemos en el horno unos 40 minutos. Ya han pasado 40 minutos. Sacamos del horno. Solo queda emplatar. Bon profit.